45 minutos en este primer tiempo viene sobre Kimura jugando hacia atrás sobre el arquero también Hernán Muñoz de Ñublenza el pelotazo largo para Aravena gana con golpe de cabeza de Silveira toca Wallace sobre Sarabi Sarabia quería cambiarse a la derecha para Luciano Fernández que no llega ese tiempo cumplido en este primer tiempo 0 a 0, lateral que va a ser Campuzano desde la tribuna principal de bajo nuestro hasta que minuto iremos hasta el minuto 46 un minuto más iremos en este primer tiempo Campuzano moviendo su lateral cerquita del técnico García va a aparecer en Avena, no pudo ahora Matías González, golpe de cabeza de Kimura si se esfuerza la Quintana por adentro solo el Canario, si lo ven está y viene con el enganche ahora por parte de la Quintana no lo dio, al Canario viene el centro le va a quedar al Canario tiene la pelota por adentro del área, penal penal, 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 penal penal para Peñarol sobre Álvarez Martínez penal para Peñarol sobre Álvarez Martínez que jugada buenos minutos como decía Oscar de la Quintana lo debió ver antes pero Álvarez Martínez se rebuscó entre dos hombres para el penal en el minuto 46 casi penal para Peñarol sin ninguna duda y en la medida que lo concrete se va a justificar este dominio que tuvo Peñarol durante el primer tiempo es notable la jugada de Ignacio en la Quintana de alguna manera que la gestó él allí se la tocó para el Canario Agustín Álvarez Martínez víctima de infracción dentro del área Jiménez que estaba cerca y sanciona el penal habrá que ver si lo transforma en gol Peñarol bueno acá es el turno para Cepelini que ya en otro día ha convertido frente a Barraca Central el Maldonado acá Hernán Muñoz le toca la pelota a Cepelini le dice no, no tengas el bandido si estamos en un partido amistoso no nos compliquemos la vida hay un viento que se ha levantado hay un viento interesante ya a esta altura Cepelini que vuelve a colocar la pelota en el arco Hernán Muñoz va a venirse en el arco que da la entrada aquí en el Zupichi Pablo Jiménez le dice otra vez ponete sobre la línea no, no, no no me compliques va a venirse el tiro el tiro penal para Peñarol puede meter otra vez a Pablo Cepelini la gran oportunidad para el número 8 en el arco Muñoz la orden por parte de Pablo Jiménez que le dice acomodala de vuelta porque ahí no va se ve que el punto del penal no está bien y Cepelini no la quiere colocar dentro cosa de que se termine de complicar Muñoz hablan con todos el arquero de Chile se va a dar la orden por parte de Pablo Jiménez se viene la orden de Pablo Jiménez le va a pegar a Pablo Cepelini 47 minutos y medio ya en este primer tiempo brazos en jarra para el número 8 indica donde patearla por parte de Ramón ahora sí la orden de Pablo Jiménez para Peñarol que puede tener el primero viene Pablo, viene Pablo, viene Pablo, viene Pablo Peñarol de Peñarol a Pablo Cepelini con un baile con el piano un toque realmente de música para el pianista que tiene Peñarol la pelota de un lado la retiro al otro Peñarol 1 Nublin se seguirá en Colonia muy bien ejecutado el penal por parte de Cepelini al palo opuesto al cual se tiró el portero Hernán Muñoz para rubricar en gol este penal bien cobrado por el árbitro Jiménez y que justifica el dominio que tuvo Peñarol en esta primera parte aquí en el Zupichi vamos que vamos en Fútbol País